Amor Solo fuiste tú Porque solo tú eres la razón de mi existir Siempre tú Siempre te amaré A pesar del tiempo no podrá borrar tu amor Porque nuestro amor el que murió fue nuestro Dios Y nada ni nadie logrará cambiar tu amor Siempre te amaré Siempre te amaré A pesar del tiempo no podrá borrar tu amor Porque nuestro amor el que murió fue nuestro Dios Aquí en mi corazón ¿Quién sino solo tú Que te llevo dentro en mi mente y en mi corazón? Amor Eres mi razón Porque solo a ti te dejo todo lo que soy Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Aunque pase el tiempo no podrá borrar tu amor Porque nuestro amor el que murió fue nuestro Dios Y nada ni nadie nadie logrará cambiar tu amor Y nada ni nadie logrará cambiar tu amor Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré A pesar del tiempo no yo por siempre te amaré Porque nuestro amor entendió por nuestro Dios Aquí en mi corazón por siempre te amaré